La Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos suscribieron un convenio para iniciar el proceso de integración de trámites de viabilidad ambiental a la Plataforma Digital de Administrador de Proyectos de Construcción. El convenio marco de cooperación permite desarrollar las acciones necesarias para integrar los trámites de viabilidad ambiental para actividades, obras, proyectos y de los planes reguladores que incorporan la variable ambiental en los planes reguladores dentro de la evaluación ambiental estratégica. CETENA facilitará toda la información que sea necesaria para la integración de la plataforma. Por su parte, el Colegio Federal proporcionará asesoría técnica y capacitaciones relacionadas con las herramientas de software necesarias para cumplir este objetivo. Este convenio robustecerá la digitalización e impulsará a 68 municipalidades que ya cuentan con esta tecnología gestionar permisos de construcción. Entre esas están los seis municipios de la zona sur, Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrus y Corredores. Cabe indicar que el APC tiene como principal objetivo facilitar el trabajo de los profesionales miembros del colegio, brindándoles la opción de poder tramitar sus proyectos más ágilmente a través de un sistema digital. Esto permite que los profesionales puedan realizar un gran número de acciones sin la necesidad de tener que desplazarse de sus centros de trabajo. En el APC se realiza toda la tramitación de planos constructivos, lo que la convierte en una de las plataformas más completas y competitivas del país. ¡Peace! ¡Peace! Gracias.